A ver, a ver, a ver, a ver, salto, perfecto, a ver, ahora ven acá, bien, ven ahí, bien, aquí, bien, ya me falta poco, me falta poco, me falta poco, este agua está, está, está súper, ¡no! ¡Hola y bienvenidos amigos! Mi nombre es SmithoKab y en esta oportunidad estaremos jugando un nuevo juego que es Escapa de Santa Claus. Y bueno, a ver, es uno, es un Obi, y bueno, a ver, ya, creo que este, creo que este Santa es uno malvado, así que tenemos que escaparnos saltando toitito los obstáculos, así que bueno chicos, y acá también me encuentro con Sirius Black y con Ender Pro unos suscriptores, así que con ellos más vamos a, vamos a competir, algo así. ¿Sí? Ya, perfecto, ahora ya, en ahí estamos yendo a la competencia y esos malditos, no han esperado nada y en una salida, ya perfecto, saltamos estas cositas verdes de acá y en acá está el maldito Santa Gigante, que creo que... Ok, 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 nivel 2, está G2, perfecto, ¿dónde estoy, dónde estoy, dónde estoy? Ok, 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 ¿dónde estamos deslizándonos? Amor, perfecto, 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 nivel 3, nivel 3, ah, los caramelitos, los caramelitos, no tienen que faltar en una Navidad, genial, el chocolatecito, ah, ya me he muerto ya. La primera muerte, no pasa nada, primera muerte. Segunda muerte, voy a intentar no morir, voy a intentar no morir, es verdad. Casi, 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 perfecto. ¡Belita sea nuevamente, qué asco! Y eso que apenas estoy en el tercer nivel y ni siquiera está difícil esta cosa. No, 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 perfecto, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, genial, ahora sí llego, ahora sí llego, bien, a las galletas Oreo. Yo, ah, perfecto, a la paletita, la paletita, lo mismo que me daba mi tío y después, ustedes sabrán, jeje. ¡Te van a violar! ¡Ah, no, protéseme! ¡Ellos te violarán! El perfecto va sobre acá para las asitas, ah, genial, 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 por acá, uy, qué rico una tortita, mmm, a ver, perfecto. Ah, por cierto, este es un juego de Fat Fabs, mmm, ya, a ver, perfecto. Nivel 4, nivel 4, nivel 4, saltamos los lásers, perfecto, bien, ahí. Perfecto, a ver, vamos por acá, ahí, bien, 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 nivel 4, nivel 4. Hasta ahora, hasta ahora no he encontrado todavía un nivel difícil, estos son fáciles de acá, perfecto, bien, están fáciles, bien, perfecto. Nivel 6, nivel 6, esta creo que la vamos a pasar súper rápido, eh, lo vamos a pasar súper rápido. Pido, genial, 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 bien, perfecto. Ah, ¿y ahora huesos? ¿Pero qué tiene que ver los huesos con Santa? Tengo miedo en este momento. Eh, eh, qué raro, qué raro, ahora tenemos que adivinar, perfecto, tenemos que adivinar. Ah, ok, 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 le voy a seguir a él porque ya lo pasó, ya, ya pasó a algunos. Ok, es por acá, bien, se fue, se fue, se fue, es el de aquí, es el de aquí, es el de aquí, no. ¡Imbécil! ¡Ay, Dios mío! ¡Miercoles! No, era por el centro, bien, 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 bien. Ya, por lo menos estamos acá, a ver, ya ahora saltamos estas cosas de acá. Ay, ay, ay. Ender, eh, Ender también es un suscriptor y me está ganando el muy, el muy cabrón. No te lo puedo decir. No me voy a dejar ganar, no me voy a dejar ganar. Salto. Bien. Ahí. Genial. Pero estos son, estos son. Ay, bot, estaba tan cerca. Ay, qué bruto, fue un cabecero. Ya, perfecto, saltamos por aquí, en aquí, bien. Bien. Y bien. Bien, 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 bien. No me jodas. Pero, pero, ¿qué clase de demente te pone unos rayos láser? Que tienes... Eh, me ha quemado. Me ha vuelto negro. No. Perfecto, a ver. Pero, ¿qué clase de demente te pone unos rayos láser? Hay que estar enfermo para que te ponga. No, este, 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 este santa, este santa sí que es extremo, eh. Bien, 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 bien. Ahora las paredes. Unas paredes súper gigantes, perfecto. Salto por aquí, salto por acá. Este nivel está fácil. Ah, pues sí, sí, sí. Estoy en el estaje 12, ya. Nunca lo había pasado tan rápido, creo. Nunca lo he llegado a pasar tan rápido. Estaje 12, ya. A ver, ahora. Este nivel de acá me va a complicar un poco. ¡Yun! Sí que me va a complicar. Sí que me va a complicar. A ver, perfecto, voy por acá. Bien, salto de acostadito. No, casi, 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 casi. Ahí, ahí, ahí. ¡No! ¡No! Estaba al final. ¿Por qué siempre tengo que morir al final? ¡Qué asco! A ver, perfecto, ahí. Ahí, 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 ahí. Bien, bien. Bien, el último, bien. Nivel, nivel 14. Por fijarme en el nivel maldita, o sea, nivel 14. Nos faltan tan solo 6 niveles. 6 niveles más. Perfecto. Bien, ahí. Oye, está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? Y este nivel ojo acá no es difícil. No es difícil, pero me paro muriendo. ¡Qué, qué cabrón! Ah, ahí, bien. Ahí. 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 Y aquí, bien. ¡Sí! Bien, nivel 15. Oh, los regalitos. Los regalitos. A ver. ¿Qué clase de...? No. Me han puesto estos regalos y no los tengo que tocar. No los tengo que tocar en los malditos regalos. Malditos, malditos santa. ¡Pendejo! Santa cabrón. Bien. Nivel 16. Perfecto, ya nivel 16. ¿Un laberinto? Sí, esto es un laberinto. Bueno, si él se está yendo hacia por ahí, yo me voy a ir por otro lado tan solo para darle la contra. A ver, vamos a ver. Espero y no confundirme. No sé si estaré yendo bien. ¿O mi amigo habrá sido el que ha ido bien? Creo que sí. Creo que sí, yo he sido el que ha ido bien. Excelente. A ver. ¿Todo está saliendo muy? Sí. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Sí, sí, la tiné tan solo por darle la contra. Bien, genial. Nivel 17. Ay, muerto. A ver, a ver, a ver, a ver. Salto. Perfecto. A ver, ahora en acá. Bien. En ahí. Bien. Aquí. Bien. Me falta poco, me falta poco, me falta poco. Este agua está, está, está súper. ¡No! ¿Pero por qué soy tan idiota? ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡No! Cuando me hago todo... No, dejó así. Ahora desnudo desde el inicio. Bien. Ahora en acá me he muerto. En acá es donde me he muerto. Y es que soy estúpido. Y es que soy estúpido. Perfecto, llegamos. Bien. Nivel 18. Esta de acá la voy a pasar saltando. No es tan difícil esto para mí. Bien. Bien. Y sí. Muy fácil. Bien. Bien. Bien, nivel 19. Y ahora estamos en... ¡Llegué! Y bueno, chicos. Ya llegamos acá a la meta. Y al... Y bueno, les he... Claro, obviamente, les he ganado a Sirius y a Ender porque soy más pro. Y bueno, chicos. Aria, ya nos hemos escapado de este Santa Cat. Parece que no es tan maligno que digamos. Así que... Bueno, chicos. Lo vamos a dejar en aquí. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, no te olvides de darle like, suscribirte para muchísimos más videos y compartirlo con tus amigos. Y a ver si... Ya vi que en mi anterior video ya llegamos a la meta de los 20 likes. Así que voy a seguir jugando Prision Life. Pero... A ver si en este video llegamos a los 30 likes. Y un saludo muy especial para Chuyin Luna y Leonardo Castro Sierra. Así que nos vemos y... ¡Hasta la próxima!